Esa Unix philosophy viene descrita en este documento de 1978 de la empresa Bell Systems, que tenían desarrollado un sistema Unix de los más usados en ese momento. ¿Y en qué se basa la Unix philosophy? Se basa en que los programas de la línea de comandos se definen con que cada uno de esos programas tiene que hacer solo una cosa, pero que tiene que hacerla muy bien. No tiene que hacer virguería, solo la cosa para la que se haya programado. Esos programas, los programas de Unix tienen que poder trabajar juntos de alguna manera. Ya veremos cómo yo puedo utilizar la salida de un programa como entrada de otro programa. Y puedo hacer que los programas, o tengo que hacer que esos programas puedan recibir inputs como texto. Porque es lo más universal, lo más familiar para una persona, para un humano, cuando le envía datos a un programa, se lo tiene que enviar como texto, no se lo puede enviar como cero si uno. Se lo envía como texto. Entonces, esos programas tienen que poder aceptar texto. Entonces, ya veréis que todos los programas que vamos a trabajar ahora permiten tener como entrada inputs de texto y manejar salidas también que sean texto. Y otro de los fundamentos de los programas comandos básicos de Linux es que se puede modificar el comportamiento con ciertos parámetros. Podemos pasar algunas modificaciones para que haga una cosa o haga otra. Más que haga una cosa o haga otra, que haga una cosa de una manera o haga la misma cosa de otra manera. Porque un programa solo hace una cosa.